Hey hermana, que nos han robado la Ana Pero nunca ha legado de Gata Katana La profana, una artista única Honrala, poetisa con mayúsculas Con actitud apuntando al cielo Sin miedo, aunque tengamos que crearnos un alter ego Si te veo, contenta puesto el doble A malas terminamos juntas robando cobre No es que desprecie el valor de lo material Pero aprecio mucho más el de lo emocional Por ti, por les mies, por lo que lucho Aunque tan solo nos quede el último cartucho Te escucho y me hablas de alzar al vuelo Sin pasaporte, directas al mundo nuevo Primero, como perra vieja, contigo Vamos a romper con todo lo establecido Entre tanta polución la rutina desespera Pero siempre nos queda Nuestra quimera, compañera de la sierra Al barrio de GZ La libertad absoluta, sin duda nuestra meta Aprieta los dientes, tira pa'lante con esa mezcla de costra y elegante Que si te pillarán intentándolo, tía Te arroparemos junto a la comisaría Siento melancolía por playas gallegas Compartir mil experiencias con les colegas Pero a veces erramos de raíz Dejando sin querer más de una cicatriz Feliz de alejarnos de esos figes Pues no terminaremos comiendo perdices No creemos en ninguna opresión Ni granjas, ni jaulas Fuego a la prisión interna y externa Siempre en compañía Anuncian cargas por la grandía La rebeldía contra este sistema Por controlar nuestras vidas sin cadenas Preferimos cualquier acera del planeta Que gastar tiempo en la discoteca Conocer a personas bellas, inquietas Volver a fundar el comando maceta Resistir a pincho como en la jaime O si no, pirarnos en el coche del jaime Bailemos como terapia de choque Pogos inclusivos con música al tope El mensaje se extiende, es imparable En colectividad somos ingobernables La paz con las llaves de la ciudad Y ante el consumismo sencillo reciclad Humildad en cada uno de tus conflictos Dejar al perdón en tus planes un sitio Toda es la que hagamos en alguna ocasión Y luego buscamos una solución Superior, inferior o imperfecto En conjunto, errores, aciertos En efecto, tomemos algo por el centro Pero esta vez, una calle por ejemplo Trecho, USC shops, MQBH Tortugos, V otros medios, aciertos Y después, otra vez, me dije Gracias por ver el video.